Música Se puede usted imaginar que llevara cualquiera de estos ejemplares Allí al tiangue, así como le dicen acá a mi país, al tiangue O llevara a vender en finca, en plaza, en feria o en frigorífico O sea, cree usted que no le darían buen dinero por él Claro, es importante saber que el ganadero debe de tomar en cuenta Que una vez el bovino se encuentra en la plaza Para venderlo tiene menor poder de negociación Pues solo queda la opción de vender, ya que devolverlo al punto de origen O esperar otro día para negociarlo Le ocasionaría pérdidas elevadas Es que en cualquier sistema de engorda Es muy importante hacer un monitoreo continuo de la calidad nutricional O sea, que los ingredientes adquiridos se elaboren en raciones Esto por lo general se hace con la finalidad de que las dietas que se elaboren para el ganado De verdad, de verdad contengan todos los nutrientes necesarios Para satisfacer los requerimientos nutricionales Y así poder lograr el peso deseado y las ganancias de peso diarias Pues, por decirlo así Vaya, y es que los nutrientes más importantes en el ganado de engorda o de seba O sea, son los, por decirlo así Lo primero, la materia seca Lo segundo, la proteína Lo tercero, la energía que se metaboliza Va mediante el rumen Y energía de mantenimiento y producción Ya les voy a explicar como es ese volado Vaya, mire, yo realmente pues Yo les podría dar pues una dieta Verdad, exacta de como debe de ser Pero Lo que se tiene que ver es la rentabilidad, hombre Entonces yo por lo menos Cuando inicié mi proyecto Con buen ganado de leche Yo llevaba una dieta Que me habían dejado pues Verdad, una buena dieta Pero Al final pues este Los ingredientes que yo necesitaba Me elevaban los costos Entonces que es lo que hice Pues, bueno Buscar la manera de elaborar una dieta Al menor costo posible Sin afectar El rendimiento del ganado Lo mismo es en El sistema de engorda Yo les puedo dejar a ustedes Después una dieta Verdad, ahí va a ir Como seguirla al pie de la letra Pero Que tan rentable le va a ser Dependiendo de la zona Donde usted viva Donde usted tenga su ganado Vaya, pero la regla general es En promedio de 10 a 12 kilogramos al día El cual el 85% sería de concentrado O molido Y el 15% sería de forraje Vaya, vaya O sea, de los 10 kilos son 1.5 de forraje Y 8.5 kilogramos de concentrado Vaya, en el forraje puede ser Cualquier forraje Enificado y tiene que ir seco Vaya, los forrajes secos Más comunes Que se pueden ofrecer al ganado Son, por ejemplo El zacate suazo Pangola Tanzania Mombasa Estrella africano Rastrojo de maíz molido O rastrojo de Sorgomolido Vaya, estamos ahorrados Cuando se habla de rastrojo Es toda la planta Desde la raíz hasta la punta Vaya, todos esos forrajes Se utilizan Exclusivamente como relleno Para el rumen O sea, así provocan Un efecto, pues Como amortiguador Que retrasa El paso del alimento Por el estómago Ayudando a retener Más tiempo, pues Esa materia seca, va Y así incrementa La digestibilidad De los nutrientes Da el tiempo necesario Para que el cuerpo Del animal Absorba todos Esos nutrientes, pues Y al mismo tiempo Evite también Un timpanismo Vaya, ya que darles Granos en exceso Harinas en exceso Puede provocar Un timpanismo En el animal Y alterar el pH del rumen Hay que cuidar también El pH del rumen En este caso Vaya, en el caso De lo que es La ceba De ganado Vaya, ahí Utilizan bastante Alto contenido Forrajes con alto contenido De humedad O agua, pues Como es el Zacate El Taiwán Napier El Cuba 22 Va, entonces Este, los incrementos Del peso Del ganado Pueden verse afectados Debido a un aumento En la velocidad Del paso Del alimento Por el tracto digestivo Entonces Ahí se reduce El tiempo De digestibilidad De los alimentos Y se aprovecha menos Bueno, hay ganaderos Que no Usan este mismo Sistema De engorda O de ceba Hay quienes Que utilizan Por decirlo así 50% De grano molido O de concentrado Y 50% De materia seca Claro El tiempo De engordo De ceba Es más largo Pero Pues ellos Saben A que tiempo Van Y ellos Saben Pues el costeo Y todo Lo que eso Implica No es como En la ceba Natural Que pues Ahí va Engordando El ganado Al ritmo Del pastoreo Ahí pues Estamos hablando Aproximadamente De 30 meses Entonces Ahí ya se olvida Uno de lo que Se significa La ceba intensiva Cada quien Sabe su presupuesto Cada quien Sabe Cuanto le va Tiene que saber Cuanto le va a ganar A su animalito Cuanto le invirtió Y en cuanto Lo va a dejar ir En este negocio De la engorda De ganado Usted no le vaya A confundir Porque Realmente Una cosa Porque hay muchos Que van a decir Bueno entonces Me voy a comprar Un miato de chivitos Y lo voy a engordar No Eso es levante De ternera No se me confunda Ese es otro negocio Que haré otro video Al respecto Levante de ternera Es Preparar A un ternero Desde el destete Hasta su punto Óptimo Para que comience La engorda Que es hasta Los 12 meses O sea Estamos hablando De los De los 6 meses A los 12 meses Entonces Es una inversión A largo plazo En la cual Usted pues Le va a ver La ganancia Este Muy a futuro Entonces Este Realmente Un negocio Para que sea rentable Que usted Que usted vea La plata Rápido ¿Verdad? Entonces El levante de ternera Es realmente Para aquellos ganaderos Que si ya Pues tienen Sus varios animales Y si pues Se pueden dar Ese lujo De por aparte Ir levantando Esas terneras Ya sea que Para engordarlos Ellos O usted Que tiene ya Su varios Bastante ganado O ya sea Para venderlos Para Para Ya sea Para repasto Para el agostadero O para la ceba De ganado O engordar ganado Entonces No se me vaya A confundir Y vaya a comprar Unos chivos Y los vaya a querer Vender hasta que ya ¿Verdad? Ya alcancen El peso óptimo No, 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 no Usted se va a enfocar En buscar animales De 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 12 meses O Que sea un poco mayores Miren En México Hay varios Ganaderos ¿Qué es lo que hacen? Pues Se van A los tiangues O a los A como le llaman En los otros términos ¿Verdad? En otros países Se van ahí Pues a comprar Ganado flaco Ustedes vieron Ahí en el video Sale una vaca Vaca Ya Vaca pues Toda flaca pues ¿Verdad? Que quien Quien va a querer Comprar un animal así Va a salir Unos Unos chivos Ahí Todos flacos Peludos Y los compran Y los Y miren pues Y los ponen Pero bien gordos Pues Pero no es para quedarse Con ellos Es para venderlos En cosas De engordarlos Me imagino que esos animales No se engordan en tres meses Unos cuatro o cinco meses Pero igual le ganan Porque O sea compran animales Ya de descarte Y los engordan A morir Y le sacan buena ganancia Ese es un buen negocio Señores Usted puede dedicarse A eso pues No necesariamente Usted tiene que buscar En la engorda O sea De ganado Usted va a buscar Ganado Brahma Verdad Y que usted Como los que ven el video No No Puede también Buscar ganado Que usted calcule Verdad Que si va a ganar Peso rápido Pues Tampoco no va a comprar Una jersey Porque no es para eso Sino que animales Encastados De medio encaste Si Para que rápido Engorden No se me confunda También esos animales Casi Los grandes Lomos De esos animales Que salen en este video No vaya a creer Yo le molestando Digo que Si usted se lo lleva Al tiangue Esos animales Ya están hasta Comprados Pues O sea No van al tiangue O sea Son ya para Carnicerías De alto De alta elite Donde usted oye De cortes finos De carne Y todo eso Entonces esa ganadería Va para eso Verdad Entonces Más sin embargo Si usted engorda Un animal Así de hermoso Le van a pagar Buena plata Amigo Vaya Pero usted lo que Tiene que hacer Es esto Manejar bien Estos números Mire Vaya Usted va a manejar El precio de compra Si Más Más El El gasto De engorda Si Precio de compra Más gasto De engorda Igual Y sale el total Ahí usted va a saber Cuanto le ha costado Ese animal En los 3 o 4 meses Que lo ha engordado Va Entonces viene usted Y pone Precio de venta Menos lo que le costó Si Entonces usted Ahí Le va a poner Pues cuanto le quiere Ganar ese animal Precio de venta Menos el El precio De costo final Si Y el total Esto que aparece Aquí Abajo Es lo que usted Le va a quedar De ganancia Verdad Entonces usted Tiene que desglosar Eso Va Esos números Son los que usted Tiene que manejar Vaya Lo otro que usted Tiene que manejar Es Cuanto pesaba Ese animal Si Y en cuanto tiempo Lo llegó al peso final Peso inicial Eh Eh Peso final Menos peso inicial Va Cuanto 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 Lo engordó En cuanto tiempo Y cuanto le hizo De ganancia Va Entonces Peso final Menos peso inicial Y usted El resultado Va Ese resultado Usted lo va a dividir Entre los días Que usted lo tuvo Usted lo tuvo Tres meses Usted lo va a dividir Entre 90 días Y el final Va Entonces Usted lo divide Entre 90 días Y el final Usted va a saber Cuanto era De ganancia De peso diario Que tenía ese animalito Con la dieta Que usted lo llevaba Si Va Entonces Cuando usted Maneje esos números Usted va Va a calcular Va Usted cuando Llegue al Tiangue A buscar animales Flacos Usted va a calcular Este animal Yo lo engordo En tanto Y ya usted sabe De repente Mira esos ganaderos Saben a pura Vista Cuanto pesa Ese animal Y a cuanto Lo pueden llegar A pesar Pues Entonces Si usted logra Manejar esos números Ya la hizo amigo Esa es la engorda De ganado De México Si Un tanto diferente A la ceba En brasil Entonces Allá son más específicos Con la raza Igual pues En Colombia Un amigo Pues ahí Pues Comenta Verdad De que En Colombia Acá Tengo seguidores En este canal Que ya Tienen Sus 50 Cabezas De ganado 200 Cabezas De ganado Pues agarre Un lote De 6 animales Y los engorda En ese método Y ya usted Los vende Por aparte Dejando aparte Su ganado Como normalmente Lo tiene Y pruebe No se vaya Con el montón De animales O aquellos Que quieren iniciar En el mundo De la ganadería Pueden iniciar Hombre Compren Dos chivos Dos chivas Flacos Y los engorda Se puede tirar Por eso Y ya usted Para que usted Le vaya agarrando gusto A esto ¿Verdad? Entonces Ahí está Pues les dejo Esa inquietud Voy a hacer Otro video Para calcular Pues este La cantidad De ración Diaria En cuantos Kilogramos Lo transforma El ganado ¿Verdad? Pero eso O sea Yo no los quiero Confundir O sea Con tantas Terminologías ¿Verdad? Entonces Una vez Ustedes manejen Esos números Ya ustedes Van a saber Vaya Ahora Hubo un amigo Acá Que me preguntó Que me dijo Mire este Hago un video Sobre las raciones Que debe ir Es el Me imagino Que el concentrado ¿Verdad? Lo que es Energía Materia seca Proteínas Vale La energía Es el maíz Hombre No los quiero confundir Harina de sorgo Es energía ¿Verdad? Entonces Todo lo que es Carbohidrato Que se convierte En energía Acá en este canal Está ese video Ahí están las raciones De cómo hacer De cómo hacer El concentrado O el molido Es el que usted Va a utilizar ¿Verdad? Bueno Muchas gracias Por todos sus comentarios Sus apoyos Sus muestras De cariño ¿Verdad? Realmente Pues se los agradezco Mucho Cualquier consulta Ustedes la pueden hacer Por medio de mi WhatsApp Aquí se los dejo ¿Verdad? Igual pues Este Si ustedes quieren Apoyar este canal Por medio del Botón de gracias Tan corazoncito Ahí Usted lo aprieta Y es el mismo proceso Como que si pagara Netflix O lo agarraste Un poquito la pantallita Ahí está el botoncito ¿Verdad? Entonces Si ustedes quieren Apoyar este canal Igual pues Este Si ustedes quieren Que lo lleve de la mano En la asesoría Sobre su ganadería Pues Estamos a la orden Por medio de WhatsApp También Suscríbanse Suscríbanse Porque vienen Más y mejores videos Todo Para seguir aprendiendo De la ganadería Y habló para ustedes El chero Ranchero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!